En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Chévere Pero qué rico y sabroso